Buena noticia en Venezuela porque el joven que toca el violín en las marchas de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro ya tiene un instrumento nuevo luego de que el suyo fuera roto por la Guardia Nacional Bolivariana y nada menos que dedicado por Shakira, quien lo autografió durante un programa radial en la Florida, al que asistió como invitada. Hemos hecho a través de nuestras redes sociales un llamado para conseguirles un violín a Willy y entonces lo tenemos aquí y nos encantaría si tú se lo pudieras firmar para mandárselo a Willy porque Willy usa el violín como su instrumento de paz para exigir paz con su violín y nos encantaría que se lo firmara. El violinista Willy Arteaga es visto por muchos como un símbolo de la resistencia en Venezuela. No podemos cerrar el tráfico solamente para prevenir algo que es una cosa, un incidente único. Lo cierto es que...